Tras la reunión de jefes de fracción de este jueves, los diputados de oposición denuncian un abandono de la negociación por parte del Poder Ejecutivo y la fracción oficialista. Según los jefes de fracciones como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, tanto el gobierno como la fracción del PAC no aprovechan el periodo de convocatoria extraordinario en el que ellos deberían marcar la agenda y parecen haber tirado la toalla para entrar en campaña electoral. Tenemos el buen ánimo de avanzar en una agenda donde hay proyectos importantes, pero realmente vemos a una bancada de gobierno que no se hizo presente, no estuvo el jefe de bancada. Esto deja mucho que desear, pareciera que no hay coordinación nuevamente, que hay un desorden desde casa presidencial, es una descoordinación absoluta y me parece que el gobierno ya tiró la toalla. Hubieron dos situaciones que preocupan en exceso ante la posición que tiene el Ejecutivo con las extraordinarias. Uno, en primer lugar, no se presentó nadie de gobierno de la fracción, ni ha existido una coordinación del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, así lo manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa. No hay ninguna coordinación, ninguna fracción sabe cuál es la disposición para los temas de hoy. Los diputados de oposición aseguran que ante la coyuntura que marcan el periodo de vacaciones y la recta final de las elecciones presidenciales, el plazo de sesiones extraordinarias que cierra en abril no le alcanzará al gobierno para hacer una negociación sana de temas que en su momento eran prioridad. Ciertamente había una agenda de proyectos fiscales que podíamos entrar en un análisis, en una discusión, pero si no se cumplen con requisitos para poder buscar ese objetivo, difícilmente vamos a poder entrarle a un tema que el país requiere. El tema fiscal de este país requiere discusión, pero parece que ya ni siquiera en ese tema quieren discutir. Hay otros proyectos, hay un proyecto que es sobre el fortalecimiento del IBM, de la Caja Costalicense del Seguro Social, que son proyectos sencillos. Los diputados asumieron el liderazgo de la asignación de agenda y de momento pactaron sesionar de forma extraordinaria el próximo martes para hacer la elección de magistrados suplentes que tienen pendiente.